¿Qué es la actividad de la sociedad? A tener miles de bocinas periodísticas pagadas por el dinero público para hablar mentiras y para decir muchísimas cosas. O sea, posiblemente eso se pasa desapercibido y la poca acogida que incluso ha dado la prensa a eso dice hasta dónde esta sociedad está enferma. Ayer, en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el presidente de la República entregaba... Oigan, en más de 500 años de fundado este país, por primera vez un gobierno y un presidente tratan de hacer un aporte, de impulsar el ejercicio de un periodismo ético. Y el presidente de la República estuvo entregando los certificados al primer grupo de 39 jóvenes que participó en ese diplomado de periodismo ético, que pretende hacerle saber al pueblo y a los periodistas que hay una manera decente de ejercer este oficio. Y digo, nunca, nunca, señores, aquí los gobiernos se dedicaban a prostituir a los periodistas, no a formar periodistas críticos. Entonces, eso es una cosa importante. Entonces, quien les habla a ustedes, le había sugerido al presidente de la República, ¿por qué el gobierno, en vez de ser parte del problema, no se dedica a ser parte de la solución, de la gran corrupción que hay en el ejercicio del periodismo? El presidente dijo, yo creo que eso es una cosa importante. Lo asumió y ayer se entregaban los títulos, los certificados, al primer grupo de jóvenes dominicanos que terminó el diplomado de periodismo ético. Yo voy a compartirles a ustedes dos participaciones breves. Una es lo que dijo el presidente y después lo que dijo el intelectual, el destacado catedrático universitario de origen español, pero radicado en Francia. Una celebridad, el señor Ignacio Ramonet. Pero primero vamos con lo que dijo el presidente Abinader. En primer lugar, déjenme que inicie estas palabras aplaudiendo genéticamente la entrega y dedicación a estos jóvenes de más de 110 horas de estudios especializados en nuestros graduandos o metagraduantes. han hecho un trabajo formidable y ejemplazos en estos tiempos complicados de COVID. Me atrevo a decir que casi y tan y más sincera felicitación. También en esta maestría de ética tenemos que reconocer que yo no fui quien tuvo la idea de hacer esta maestría. Fue de Marino Sopeno. Y él nos convenció de hacerlo en nosotros de manera, hoy estamos muy complacidos de habernos apoyado y seguirnos apoyando esta maestría para que muchos jóvenes al igual que ustedes también puedan tener este privilegio de tener profesores de esta calidad. Así que, a Marino Sopeno, que fue el ideólogo de esta maestría y también reconocer a un secreto bien guardado que tenía Miguel Seada, que es Elvira López. Agradezco también porque no sería justo si no lo hiciera la dedicación de todo el profesorado que sábado tras sábado impartieron verdaderas clases especiales, masterclasses, masterclasses, trabajo, entrega y estudios son las claves comunes de cualquier éxito y aquí ustedes, alumnos y profesores, dan un buen ejemplo de ello. Querido gradual, el camino que hoy empieza es un camino motivador, con capacidad real de construir nuevas y verdaderas relaciones participativas con la prensa dominicana, fundamentadas en el intercambio de ideas, de enseñanzas, que permitan cada vez más que nuestra ciudadanía posea capacidades críticas plenas para discernir, escoger y participar en nuestra democracia. Como saben, este gobierno trabaja día a día en un amplio programa de reformas para devolver a las dominicanas y a los dominicanos la confianza en sus instituciones. Pero, ¿de qué valdría el sano interés de lograr un estado de desarrollo y bienestar pleno sin un elemento primordial? Una prensa libre, crítica, capaz de acompañar a todos los que habitamos en este país y principalmente de fiscalizar el pueblo. La prensa libre la hacen hombres y mujeres que han decidido encauzarse por el priorismo, bien llamado por un gran maestro Gabriel García Márquez como el mejor oficio del mundo. Es una prensa que se hace con rigor humanístico, que con saberes previos y disciplina académica sabe seleccionar cuáles acontecimientos que tenían cumplen con elementos propios de noticiabilidad. El mundo que ahora van a narrar es un mundo lleno de esperanza, pero también de oportunidades, pero sobre todo un mundo complejo y difícil. Por eso necesitarán todo lo aprendido en este curso, para no perder el honor de llegar siempre a un buen pueblo. Ha sido y serán los y las profesionales de la comunicación y del periodismo de nuestro país quienes han inspirado este programa que alcanza su primera cohorte, pero que continuarán acompañándoles para brindar, como así pudo observar, un espacio de consensos y de licencio sobre el gran desafío diario y cotidiano, la época. Sí, querido, necesitamos una prensa independiente y libre, pero también necesitamos de periodistas cada vez más siempre. Me llega la esperanza a ser posible que la Universidad Unión Urbana de Santo Domingo, el Colegio Dominicano de Periodismo, la Sociedad Dominicana de Diarios, los Ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como también el de Economía, Planificación y Desarrollo, un esfuerzo en este programa. Y quiero también informar que el Gabinete de Ética del Gobierno, decidido por doña Milagro y el director ejecutivo del Estado, también vamos a hacer en la Administración Pública cursos de educación continuada y una maestría también en ética y gobernanza que es fundamental y que sin ello es imposible hacer un buen gobierno. Hoy, haciendo memoria de un periodista que así, si hoy el poder desmenido no hubiese arrancado la vida física, también lo programaría. Siento, señoras y señores, que donde quiera que haya un periodista, el gobierno dominicano ético, late en el alma de Orlando Martín. Después, para nuestros 39 graduandos y graduandas, una gran responsabilidad la que hoy asume. Siendo la ética periodística un intangible que se demuestra en la praxis, siendo Orlando Martín es un referente a quien debe a diario rendirse la figura, siendo pioneros en este diplomado del periodismo ético, le corresponde demostrar que la ética es viable, que la ética es posible, pero sobre todo que la ética es necesaria. Sobre ustedes se recae una gran responsabilidad, pero también una gran esperanza. Muchas felicidades, enhorabuena a todos y a todos, y trabajen siempre para hacer este país mejor, más digno y más libre. Se lo pido como su presidente, pero también se lo exigiré como ciudadano. Honrar lo que fue la vida de Orlando Martínez y su ejercicio, eso aquí no... eso ningún presidente lo había asumido como su bandera. Y ese presidente lo hizo. Yo quisiera, yo quisiera, cuando yo planteé eso, mucha gente que, o no mucha gente, las pocas personas que les dije que le iba a plantear esa propuesta al presidente, me dijeron, tú estás volviendo loco. Orlando Martínez, que era de la izquierda y que sea, y ese diplomado fue lanzado el 17 de marzo, el primer grupo, justamente el día en que asesinaron, la fecha en que asesinaron a Orlando Martínez. Yo les pido que no se vayan ni un minuto hasta que escuchen palabra por palabra lo que dice este señor, Ignacio Ramonet. El sistema mediático hoy, yo lo califico de un sistema mediático de tipo cuántico, como si estuviese organizado por la física cuántica, porque opera tanto con la verdad como con la mentira. Y esta coexistencia simultánea de la verdad y de la mentira es la característica principal de la mecánica mediática actual. Y es a la vez la amenaza central en materia de información que debe enfrentar el periodista o la periodista hoy. Desde ahora, intoxicado por las redes sociales, el periodista como el ciudadano convive con lo que podríamos llamar las infos, informaciones tóxicas. Igual que en materia de salud en esta era de COVID, convivimos con las amenazas que constituyen los virus y sus nuevas variantes. Lo cual no significa que los periodistas deban resignarse. Al contrario, deben movilizarse, armarse intelectualmente, éticamente, para combatir esos peligros y vacunarse contra sus efectos nocinos. ¿Cuál debería ser la preocupación principal para esta generación nueva de periodistas que se diploman hoy? La preocupación principal debe seguir siendo la de difundir una información verificada, una información garantizada sin mentiras, como algunos productos alimentarios están garantizados sin azúcar o sin cafeína o sin gluten. En la información que debe difundir esta nueva generación de periodistas, debe ir con un sello que pone aquí cero mentiras. informar a los ciudadanos sigue siendo una tarea ágara. Informar a los ciudadanos debe ser y debe partir del principio que hay que someter primero a las informaciones a un filtro. Hay primero que descontaminarlas preliminarmente para eliminar las falsedades, las feliums de todo tipo. Uno de los deberes sagrados del periodista, quisiera recordar a los nuevos diplomados, es que el periodista debe ser la voz de los sin voz, la voz de los sin justicia, la voz de los sin nada. el rol que debe tener un periodista con pasión y con gallardía, debe ser el de asumir decididamente el de ser esta voz, el ser esta voz de los sin voz, la voz que desmenuza, la voz que investiga, la voz que denuncia, la voz que acusa. la palabra que designa responsabilidades, porque en las sociedades contemporáneas, hacer periodismo es ser la palabra. Y hay, y todo esto hay que hacerlo sin miedo, porque se necesita mucha bravura, mucho coraje, mucha valentía, para hacer esto que estamos sufriendo. en numerosos territorios de América Latina y en otras partes del mundo, tener esa actitud, hacer un periodismo sin mentiras, hacer un periodismo con ética, hacer un periodismo valiente, puede costar la vida. Estamos hablando bajo las imágenes, no las que vemos ahora, pero las que presidían esta sesión, las imágenes de Orlando Martínez, que es precisamente uno de los ejemplos del periodista que dio su vida por una concepción. Hundir la pluma en la llaga es otra de las misiones sagradas del periodismo, hundir la pluma en la llaga, escanear con inteligencia láser, la realidad del entorno en todas sus dimensiones y focalizar el interés y el análisis en las heridas sagrantes de la sociedad. Hurgar donde más duele, sin miedo, sin complejos, sin contemplaciones, porque siempre cuando una sociedad, cualquier sociedad, está enferma con las venas abiertas por cualquier motivo, quienes más sufren, quienes más padecen, quienes más soportan, son los huiles, los marginados, los excluidos, los hombres. La brújula del periodista en estos tiempos de post-verdades, fake news, de bulos, de complotismos, de conspiracionismos, debe ser siempre la conciencia moral, la honestidad intelectual, en una palabra, la ética. Muchas gracias.